Hija del gran duque Vladimir Aleksandrovich y de la duquesa María de Mecklenburgo, Elena nació en San Petersburgo en 1882. Ya desde pequeña mostraba un carácter horrible. Con cuatro años, agarró un cuchillo de papel y amenazó con quitarle la vida a su enfermera. Al alcanzar la edad casadera, la comprometieron con el príncipe Maximiliano de Baden, pero cuando se conocieron en persona, el joven acabó huyendo. Esto enfureció enormemente a la ambiciosa duquesa María, madre de Elena, pues acababan de perder un gran partido. Probaron entonces con el archiduque Francisco Fernando de Austria, sin embargo, se rumoreaba que andaba en secreto con Sofía Chotec. En 1900, el príncipe Nicolás de Grecia le propuso matrimonio a Elena. La duquesa María lo rechazó, pues no podía permitir que su hija se casara con un hijo menor sin fortuna y sin ninguna perspectiva de heredar un trono real. Pasados unos meses, y viendo que para casar a Elena necesitarían un milagro, la duquesa tomó la mejor decisión.